bien amigos sigo creciendo y aprendiendo a cocinar como siempre por youtube por streamer por facebook por instagram por todos lados me ven en la cocina que sigo creciendo y aprendiendo hoy lo que vamos a hacer una sopa espectacular con el miser usamos el miser primero hay que hervir lo que es el zapallo la papa el boñato la zanahoria la hervís cuando usted la hervide bien hervida la pones acá y eres así el miser te lo deja espectacular es como lo que esta sopa en particular bien personal me dice para mí porque estaba una noche fría y la vamos a servir pero antes quiero agradecer que utilizamos también el chacinado de granja la familia que está cumpliendo 51 años se nota se ve el humo calentito de esta sopa espectacular 51 años está cumpliendo granja la familia todo lo que es frutas y verduras de feria vegetal que está en avenida